Observaba que salieron con un comunicado el lunes, en donde sostienen ya con esta modificación o con base a la ley precisamente, que es entonces Carlos Andrés Montestello, el fiscal regional que asume ahora la Fiscalía. Pero en la redacción del comunicado viene también en esta ausencia temporal. En las condiciones en las que se encuentra el Estado de Morelos, en las condiciones en las que dejó Uriel Carmona a la Fiscalía, no se pueden dar el lujo de decir, vamos, lo que dices. Ahora que regrese. Vamos a guardarle el espacio al señor, el asiento al señor, hasta que regrese, que es la reina de la impunidad. Y que la reina de la impunidad no se hizo solamente con el ejercicio de Uriel. Se hizo con la ayuda de un excelente equipo de gente que contribuyó, en la medida de sus posibilidades, hacer que esa fiscalía sea una porquería. Yo creo que el más sorprendido es Graco Ramírez, los diputados que le protegieron a Uriel Carmona, los diputados que se beneficiaron de alguna manera con la protección que le dieron recíprocamente a Uriel Carmona.